Todo fiel discípulo del buen Jesús, demostrará su amor y lealtad. En el piano estudio de nuestra lección, y la palabra viva de Jesús. Que el Señor bendiga a toda nuestra audiencia, que se ha hecho presente en este momento para tener el estudio de esta lección de esta semana. Estamos muy contentos con el Señor por darnos este gran privilegio de poder llegar hacia ustedes. A través de las diferentes plataformas sobre las cuales se transmite el estudio de la lección de esta semana. La iglesia de venimiento, escudriamos la escritura y usamos la guía de la lección. Y hemos aprendido muchas verdades interesantes que nos ayudan a afirmar nuestra fe. Hoy estaremos estudiando la lección número 5, que lleva como título, Un Tiempo de Crisis Espiritual. Y esperamos que por la voluntad del Señor todos seamos bendecidos esta semana con el estudio de esta lección. Hoy me acompaña nuevamente mi esposa, a la cual le doy una bienvenida a este programa. Gracias, y también le damos una bienvenida a cada uno de ustedes, verdad, en esta hora que nos acompañan. Y como mencionó mi esposo, en cualquiera de las plataformas de que están escuchando o viendo, sintonizando este canal, ya sea por la internet, por la radio, por la televisión. Y también quisiéramos darle una bienvenida cuando ustedes nos visiten en nuestra iglesia. La pantalla a veces se transmite ahí la dirección. Y ojalá que un día no muy lejano los podamos saludar personalmente y así gozarnos en alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Pues bien, entonces vamos a estudiar este estudio tan interesante, pero no queremos hacerlo. Sin antes pedir al que todo lo sabe, que nos dé palabras de sabiduría y que nos ayude a exponer su palabra tal como le es su voluntad. Y que nos pueda servir a nosotros primeramente, pero también es nuestro deseo que ustedes puedan gozarse y puedan servirles estos estudios que tocaremos esta semana. Hoy estaremos hablando de ese tiempo de crisis espiritual y sin duda alguna, pues va a ser muy interesante. Así es de que vamos a elevar una palabra de oración para introducir ya en la temática de esta, el estudio de esta lección. ¿Puedes orar? Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias le damos, Señor, porque a través de su palabra usted nos ha hablado, nos ha amonestado. Señor, y todo es por ese amor eterno que usted tiene para con nosotros. Ayúdenos, Señor, a obedecer su palabra, a dejar todo lo impuro, todo lo malo, todo el pecado y aborrecerlo. Señora, que usted sea y sigamos, Señor, en nuestro primer amor. Usted sea nuestra única persona a quien le demos la honra y la gloria por siempre. Bendiga a mis hermanos, que los que están escuchando también este tema, este estudio, para que ellos también sean fortalecidos, sean bendecidos. Y así juntos, Señor, crezcamos y nos preparemos para cuando usted venga en gloria y majestad. Gracias, Padre, por todo. Se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bien, como dijimos, el título de lección número cinco para esta semana lleva como título un tiempo de crisis espiritual. ¿Será que ha habido crisis espirituales, como dice el título, dentro del pueblo de Dios? Así es. En el pasado y fue una crisis muy severa, muy fuerte, pero todo tiene un propósito, ¿verdad? Y pues a veces se pueden evitar esas crisis. Claro, es interesante cómo podemos aprender de este pueblo, del pueblo de Israel, que tuvo una crisis espiritual. Y si dice que fue un tiempo de crisis espiritual, es que hubo un tiempo precedente a ese, que era un tiempo donde su espiritualidad estaba bien con el Señor, ¿verdad? Pero, notemos el versículo de la lección del sábado, de esta lección que se encuentra en 1 de Corintios 10, 14. Y aquí está en el versículo de la misma, fue yendo la lección, dice de esta manera. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Por lo que estamos viendo aquí, el versículo da por sentado que la idolatría es la que trae por consecuencia una crisis espiritual dentro del pueblo de Dios. Entre eso y otras cosas, ¿no? Pero este, el versículo nos está llamando en sí a, la palabra de Dios nos hace un llamado y nos dice, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué opinas de eso? Pues, en esta exclamación veo el amor del Señor. Amén. Es una súplica, ¿verdad? Porque miren las palabras que usa. Por tanto, dice, amados míos, huid de la idolatría. Es como una advertencia también, porque el Señor sabe que este pequeño, vamos a decirlo, tal vez pecado, ¿verdad? Porque no hay pecados, este, grandes ni pequeños, pero a veces a nosotros se nos hace una cosa tan simple, idolatría. Y vemos como el Señor nos está advirtiendo. Nos amonesta también a que huyamos. Quiere decir que nos alejemos, que lo abandonemos. Que abandonemos esa idolatría. O sea, ¿será que en el tiempo de crisis espiritual o en tiempos de idolatría, será que el Señor tuvo un remanente que permanece fiel? Claro que sí, ¿verdad? Ya nos lo dice el libro de Patriarcas y Profetas. Esa pedacito, si lo quieres leer. Sí. Antes de leer esta parte, quisiera definir lo que es idolatría. Ah, muy bien. Es una práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. También, idolatría es amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o por una cosa. Ok. Vemos que no solamente es algún ídolo, sino también alguna cosa o algo que está tomando el lugar, el lugar de todo nuestro ser, ¿no? Nuestro tiempo, nuestro pensamiento. Y, pues, ídolo, podemos adorar no solamente las imágenes. Ahora, nosotros, como sabemos que es pecado y estamos transgrediendo la ley del Señor, pues, a veces el tiempo, los hijos, los carros, las casas, ahora serían las cosas materiales. Eso vendría a ser ídolo para nosotros. Todo lo que se interponga y esté antes de la adoración al Señor, nuestro pensamiento es idolatría. Son ídolos. Todo aquello que absorba nuestra vida, ¿verdad? A veces la vida cotidiana, a veces hasta el mismo trabajo se puede convertir en... Nosotros mismos, a veces cuando... Pero gracias a Dios, gracias a Dios que el Señor siempre ha tenido unos fieles, un remanente fiel, aún en medio de una crisis espiritual como la que estamos hablando. La partecita, si no tienes más que comentar, pues, leemos la partecita de la lección que dice, siempre hubo un remanente que permanecía fiel al Señor. Y de vez en cuando el Señor suscitaba hombres fieles y valientes para destruir, para que destruyeran la idolatría y libraran a los israelitas de sus enemigos. Aquí está hablando, ¿verdad? De la idolatría de su pueblo, del pueblo de Israel en tiempo antaño. Aunque el pueblo caiba en una crisis espiritual, siempre el Señor, dice esta nota, siempre hubo un remanente que permanecía fiel a Dios. Y de entre este remanente, el Señor dice que suscitaba a hombres, a hombres fieles. Y note que también me llama la atención la palabra valientes, porque para ir en contra de la idolatría del pueblo, pues, era terrible. Era como un reto, vaya, la redundancia, como algo, un desafío, es la palabra que quería encontrar. Un desafío para aquellos hombres que el Señor levantaba, ir en contra de la idolatría en la cual el pueblo había caído. Por eso dice que el Señor suscitaba a hombres fieles y valientes para que destruyeran la idolatría. Será, y de esa manera libraban a los israelitas de sus enemigos. Y vamos a entrar ya más de lleno a esta lección, en la parte del domingo, el título del domingo lleva como título, culpable ante Dios. Y tenemos ahí la pregunta que dice, al establecerse en Canadá, ¿qué descuidó Israel de hacer? Jueces 1, 28 al 33, si lo puedes dar lectura. Jueces 1, 28 al 33, dice, Y sucedió que cuando Israel se hizo fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo echó del todo. Tampoco Efraín echó al cananeo que habitaba en Géser. Antes habitó el cananeo en medio de ellos en Géser. Tampoco Sabulón echó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nahalal. Mas el cananeo habitó en medio de él, y le fueron tributarios. Tampoco Aser echó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, ni en Ajlab, ni en Axib, ni en Helba, ni en Afeg, ni en Rehob. Antes moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los echó. Tampoco Neftalí echó a los que habitaban en Betzemés, ni a los que habitaban en Betanat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Sin embargo, los moradores de Betzemés y los moradores de Betanatles les fueron tributarios. Bien, por lo que acabamos de leer, la lectura que hemos visto, la pregunta decía, ¿qué descuidó Israel de hacer? Bueno, la orden había sido hecha, había sido dicha por Dios, a través de Moisés y de Josué, que las habían venido repitiendo desde hacía mucho tiempo. Que una vez que poseyeron la tierra de Canaán, debían arrojar de la tierra a todos aquellos, destruir no solamente a los idólatras, pero también a los ídolos. Esa había sido la orden, mucho menos. Y aquí por lo que estamos viendo los versículos, no solamente no hicieron eso, sino que se unieron con ellos. Y los hicieron tributarios. Eso fue lo que Israel descuidó de hacer. Arrojar a los cananeos del medio de ellos, sino que hicieron acuerdos para que fueran tributarios de ellos. Ellos hicieron como sus amos, cobrándoles impuestos por las cosas. Y pues, ¿quién no va a aceptar algo así? Pero ellos siguen viviendo en su paganismo. Y ese era el peligro por el cual el pueblo pasó. Y por eso ahí comenzó, pienso yo, la crisis espiritual del pueblo de Dios. Sí, en la historia del pueblo de Israel, vemos como el pueblo era próspero, era fuerte, le temían, ¿verdad? Y por qué el título de la lesión dice, culpable ante Dios, porque no obedecieron estrictamente la palabra de Dios. Esa fue la culpa de ellos, porque como tú mencionabas, y lo menciona la palabra del Señor, de que debían desterrarlos. No quedarse con nada, ni con nadie de ellos. Entonces, ese fue el gran error, que los dejaron vivir en sus territorios y morar con ellos. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo cómo... Estará un problema. Ajá, exactamente. Y cómo este mal fue creciendo hasta que, si los israelitas no destruyeron a los cananeos, no los desterraron, como ellos sí pudieron acabar el pueblo de Israel. Exacto. Y vamos a ver la forma en que lo hicieron. Bien, lee la nota de Patriarcas y Profetas, que sigue allí. Dice, el Señor había cumplido fielmente, por su parte, la promesa hecha a Israel. Josué había quebrantado el poderío de los cananeos y había distribuido la tierra entre las tribus. A estas, solo les quedaba confiar en la seguridad de la ayuda divina y completar la obra de desalojar a los habitantes de la tierra. Pero no lo hicieron. Aliándose con los cananeos, violaron abiertamente el mandamiento de Dios y así dejaron de cumplir la condición bajo la cual les había prometido ponerlos en posesión de Canaán. Bien, en esta parte nos decía, verdad, que el Señor había cumplido fielmente sus promesas, de establecerlos a la ciudad, pero les había dado condiciones, verdad, para que ellos no, no, este, no cayeran en la idolatría. El Señor sabía cuán peligroso era, este, para el pueblo y cuán tan fácil podía ser para ellos caer en esta idolatría. Pero ellos, me llama la atención, dice que ellos no hicieron, no completaron, no hicieron caso a las palabras que el Señor les había dicho. Dice que si aliándose con los cananeos, violaron abiertamente el mandamiento de Dios y así dejaron de cumplir la condición bajo la cual el Señor les había prometido ponerlos en posesión de la tierra de Canaán. Israel iba a ser un pueblo grande, alto, pero al hacer estas alianzas con los cananeos, un pueblo pagano, el cual vivía en ese tiempo, en esos, en la tierra de Canaán, ellos, este, bajaron mucho la guardia. Y hay, 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 hay mucho que comentar de esto, verdad, pero es necesario saber, a mí me llama la atención, como, como José, José, cuando él se despide de ellos, cuando ya está por morir, José dice que reúne a sus, a las doce tribus, dice la palabra de Dios. Jesús, la reúne en su alrededor y comienza a advertirles nuevamente. Cuando José iba a morir, pues ya estaban establecidos en la tierra de Canaán, ya todos tenían sus partes, sus tierras. Había dos tribus que se habían quedado al otro lado del Jordán y, y las otras habían tomado posesión de la tierra de Canaán, cada quien en sus tierras. Y este, y me llama la atención, que dice la escritura, que, que José hace un llamado, hace un llamado muy interesante. Y esto lo vemos en el libro de José, en el capítulo, capítulo 24, noten lo que dice, dice que José reunió a las doce tribus en Siquem y los, y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes y sus jueces, a sus oficiales, se presentaron delante de Dios. Y el Señor, y José dijo así, el Señor Dios de vuestros padres, y comienza a hablarles un discurso, pero les hacen advertencia. Y al parecer, por las palabras que José está diciendo, unas palabras de despedida, este, al parecer como que José hace un llamado, como que algo había, algo ya no estaba bien. Porque José dice, ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Por las palabras que José está diciendo aquí, nos damos cuenta que ellos ya estaban entrando en esa idolatría. Habían aceptado a esas tribus paganas que vivieran con ellos y habían caído en esa, en esa, en esa, en esa, como dice el título de la lección, en ese, en esa crisis espiritual. Y, y David dice, quitad en, José dijo, quitad entre vosotros a los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Jordán. Pero luego dice el quince, y si mal os parece servir al Señor, pues escogéis a quien sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero José hizo una decisión, pero yo y mi casa, serviremos al Señor. Pero note lo que dice el dieciséis, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal, nunca tal acontezca, que dejemos al Señor por servir a otros dioses. Esa fue la respuesta que, que ellos dieron. Estamos tocando esta partecita porque, más sin encambio note lo que dice la sierva del Señor. Aquí en el, en el libro de Patriarcas y Profetas, dice, dice claramente que. Que, en esas palabras de reprensión, eran una severa represión para Israel. Los dioses de los amorreos no habían podido proteger a sus adoradores a causa de sus pecados. Abominables y degradantes, abominables y degradantes. Aquella nación impía había sido destruida y la buena tierra que una vez poseyera había sido dada al pueblo de Dios. ¿Qué insensatez sería la de Israel si escogieran las divinidades por cuyo culto habían sido destruidas los amorreos? Cuando ellos mismos, con el Dios de los cielos, destruyeron a los amorreos y a sus dioses. No, no, no eran, no eran, no eran, este, no eran infalibles. Esos dioses no, no, no sirvían para nada. Pero me llama la atención lo que dice aquí, hija, dice, por indicación de Josué, se había traído el arca de Silo. Era una ocasión muy solemne en ese tiempo que damos las palabras de Josué que estaba diciendo. Porque él trajo la arca de Silo y entre el arca iba a decir estos compromisos. Dice, esta era una ocasión muy solemne. Y este, el arca del pacto, era un símbolo de la presencia de Dios. Iba a profundizar la impresión que él deseaba hacer sobre el pueblo. Después de exponer la bondad de Dios a Israel, les invitó en el nombre del Señor a que decidieran a quien querían servir. El culto de los ídolos seguía practicándose hasta cierto punto en secreto. La sierva del Señor da, da este, da por entendido lo que eran las palabras de Josué. Cuando él decía que quitar a los dioses del medio de ellos, Josué trató ahora de inducirlos a hacer una decisión que desterrara este pecado de Israel. El jefe exhortó a los israelitas a que consideraran, a consideraran todos los aspectos de los cuales les había expuesto. Y que decidieran realmente a quien querían vivir como vivían las naciones, idólatras y degradadas que habitaban alrededor de ellos. Muy interesante la historia y como siempre se menciona, la historia se repite. Y esta, por decir, esta amonestación o esta advertencia, viene también en Éxodo 20, 1 al 6. Porque ellos no estaban ignorantes de la ley del Señor. Voy a leer lo que dicen. Éxodo 23, ¿no? Esto, bueno, primeramente es Éxodo 20, 1 al 6. Y hermanos, aquí es muy importante que pongamos atención porque es palabra de Dios. Y cuando el Señor habla, hay que obedecer tal y cual Él lo dice. Dice, Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Bueno, y de ahí ya siguen los demás mandamientos. Pero me llama la atención porque estas palabras de Éxodo 25, donde dice, No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Muchas veces no es porque nos estemos postrando a ellas, ¿verdad? Pero las estamos adorando de diferente manera, como lo mencioné anteriormente, poniéndolas en primer lugar antes que al Señor. Ahora, el Señor dice, Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Esta palabra me llama la atención porque el Señor no quiere que tengamos otros dioses, no quiere que tengamos hijos. Él quiere ser el único, porque debe de ser el único. Él es nuestro restaurador, Él es nuestro sustentador, Él es el que pagó, mandó a su Hijo para que muriera por nosotros. Así es. Entonces, dice la pregunta del domingo, dice, inciso B, dice, ¿qué demuestra que este asunto era muy serio? Éxodo 23, capítulo 24 y 25, dice, Dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del Amorreo, del Eteo, del Fereceo y del Cananeo, del Jebeo y del Jebuseo, a los cuales yo haré, ¿qué? Destruir. Y luego sigue diciendo el 24, No te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen, antes les destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Nota lo que dice aquí, nos ha dejado bien en claro la orden del Señor, ¿no? El Señor había ordenado que había de destruir a quienes? A todos esos, a todos, a todos estos, este, idólatras, al Cananeo, al Amorreo, al Eteo, al Jebeo y al Jebeo. El Señor dijo, yo haré que los destruyas. Y no solamente eso dice que debían destruir también todas sus estatuas. Entonces, este, ¿qué demuestra que este asunto era muy serio? Bueno, como tú leíste los mandamientos, ¿verdad? Que el Señor había dicho ahí. Mas sin encambio, para estas alturas, cuando ellos, José se estaba despidiendo de ellos, ellos ya estaban cayendo en esa idolatría. Sí, aquí. Ya habían quebrantado la ley de Dios, ¿verdad? Lo que leí, ¿verdad? Y en lo que hemos leído, en la palabra del Señor, por eso dice, culpable ante Dios y se culpa a los padres. ¿Por qué? Porque los padres, la palabra de Dios se fue transmitiendo de generación en generación. Y la generación después de Josué, como aquí lo mencionamos, se menciona, es cuando empezó a tener esa crisis espiritual. Y cuando fue la alianza con los cananeos, pues prácticamente fueron presas fáciles para ellos. Les gustó lo que ellos hacían y de esa manera perdieron el propósito por el cual Dios los había liberado. Así es. Bueno, ese versículo de Éxodo nos llamaba la atención. Me dice que el Señor se había propuesto destruir a todos, a todos esos idólatras. Y no solamente debían de quitarlos de en medio, sino también destruir todos esos altares, todas esas estatuas. Esos dioses paganos que estaban, debían destruirlos completamente. Volverlos a ceniza, porque el Señor no quería que ellos contemplaran. Hay historias acerca de esto. Dicen que había altares en esos bosques tan grandes. Había cosas terribles ahí en esos altares, ¿no? Entonces, era algo pagano. Esos altares paganos muy feos. Y es que sí es importante y es alarmante porque cuando caemos en idolatría, después por eso viene la apostasía. Exacto. Y quisiera leer la parte última de aquí de la lección. Dice, desde la primera comunicación que Dios les diera en el Sinaí, los israelitas habían recibido advertencias contra la idolatría. Exacto. ¿Verdad? Lo que ya había leído. Lo que le dice. Exactamente. Dice, sigue diciendo, pero despreciando su elevado destino, escogieron el camino del ocio y de la complacencia. Dejaron pasar las oportunidades de completar la conquista de la tierra. Ya la tenían, por decir, ya habían entrado a la tierra prometida. Ya únicamente lo que a ellos les quedaba era desterrar a los cananeos. Y para entrar a esa tierra prometida, los cananeos eran un territorio. Ellos estaban en diferentes partes y eran fuertes. Pero el Señor se los dio en sus manos. Y, pero tristemente no obedecieron la amonestación o la instrucción del Señor. Ahora la pregunta es para nosotros. ¿Estamos en crisis espiritual? ¿Tenemos ídolos en nuestra casa o nosotros mismos? Quisiera compartir con ustedes también. Dice, los efectos dañinos de la asociación con el mundo. No es nada seguro que los cristianos elijan la compañía de los que no tienen relación con Dios y cuya conducta es desagradable para Él. Sin embargo, ¿cuántos profesos cristianos se atreven a entrar en terreno prohibido? Muchos invitan a sus hogares a parientes que son vanidosos, frívolos e impíos. Y con frecuencia, el ejemplo y la influencia de esos visitantes y religiosos produce impresiones duraderas en la mente de los niños del hogar. La influencia que se ejerce así es similar a la que resultó de la asociación de los hebreos con los impíos cananeos. Dios hace responsables a los padres por desobedecer su orden de separarse y separar a sus familias de esas influencias profanas. Aunque tenemos que vivir en el mundo, no debemos ser del mundo. Se nos prohíbe conformarnos con sus prácticas y sus modas. La amistad de los impíos es más peligrosa que su enemistad. Descarría y destruye a miles que, mediante un ejemplo correcto y santo, podrían ser inducidos a llegar a ser hijos de Dios. La mente de los jóvenes se familiariza así con la irreligión, la vanidad, la impiedad, el orgullo y la inmoralidad, y gradualmente se corrompe el corazón que no está escudado por la gracia divina. Casi imperceptiblemente, la juventud aprende a amar la atmósfera corrupta que rodea a los impíos. Interesante lectura, ¿no? Cómo es que se va bajando la guardia. Poco a poco. Se va perdiendo, como que se va haciendo uno acostumbrándose, se va haciendo inmune, ¿verdad? Se va perdiendo la vida espiritual. Algo que le diste en la noticia de la lección me llamó la atención. Dice que, aunque ellos ya estaban establecidos en Canaán, la conquista no era completa. Si no hubieran desterrado completamente a ese pueblo de ahí, ¿verdad? Y por lo que vemos, lo que leímos, ¿verdad? Pues no los desterraron, sino que los se unieron con ellos y los hicieron tributarios y ahí los dejaron. Pero algo que me llamó la atención, que dice que, aquí abajito dice que el ocio y la complacencia. Esos yo pienso que son los primeros frutos para ir cayendo en la apostasia. La ociosidad. Los primeros pasos, perdón. La ociosidad y la complacencia. ¿En qué se complace el alma cuando lo tiene todo, no? La comodidad. Pierde, va perdiendo como que se va tranquilizando, como que se va bajando la guardia. Pierde el objetivo. Pierde el objetivo, sí. Y el ocio, pues, pienso que deberíamos, como cristianos hoy en este tiempo, no solamente ver el pueblo, el tiempo del pueblo israelí, el antaño. Pero hoy nosotros también estamos viviendo en un tiempo muy peligroso. En un tiempo donde la idolatría, no solamente en dioses paganos, estatus paganos, como hay gente que adora la santa muerte y esas cosas. Tal vez no caigamos en eso, pero la idolatría, como mencionaste hace un momento en la lectura, que no solamente son estatuas o dioses, sino que también pueden convertirse en algunas cosas. ¿Verdad? ¿Qué más podría ser un dios? La moda. La moda. En las mujeres y en los hombres podría ser un dios. Y el Señor nos llama, el versículo, yo creo que el versículo con el que comenzamos viene muy, viene muy a la ocasión, ¿no? Cuando dice el Señor, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y bueno, qué importante lección hemos examinado. ¿Tienes algo más? Sí, quisiera compartir el propósito del Señor. Dice, Dios había puesto a su pueblo en Canaán como un poderoso valladar para contener la ola de la inmoralidad a fin de que no inundara al mundo. Si Israel era fiel, Dios quería que fuera de conquista en conquista. Entregaría en sus manos naciones aún más grandes y más poderosas que las de los cananeos. Ese era el propósito de Dios. Pero es interesante porque, pues, dice que ellos despreciaron su elevado destino. Y esto, hermanos, se aplica a nosotros. Tenemos un elevado destino. Y también debemos de ser vallas para que esto no, por decir, la idolatría o adorar ídolos, no lo estemos haciendo. Y levantar bandera. En el libro de primeros escritos viene una historia, una nota también. Solamente voy a leer un poco para que nosotros tengamos eso en mente, hermanos. ¿Cómo podemos caer nosotros en apostasía? A veces porque nos gusta. Si nos gusta tal cantante cristiano, pues ahí nos quedamos. A mí me ha hablado una hermanita, verdad, evangélica, y preguntaba si no teníamos CDs o videos de cierto cantante que es adventista. Y le decía yo que no, que nada más teníamos, no nos teníamos, verdad, que nada más teníamos cantos espirituales del himnario. Y le detallaba la música que nosotros escuchamos. Y ella decía, pero ¿por qué no? Dijo, si eso está bien, mire que tiene sus notas musicales, son también sacadas de la Biblia. Hermana, yo le explicaba, pero no hay armonía en sus alabanzas, en sus cantos, porque tiene batería, tiene sonido fuerte. Y eso, caemos en eso en apostasía. Dice, voy a leer aquí en el libro de primeros escritos, dice, la gran apostasía. Esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas. Esta compañía parecía feroz y airada. Se me mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual estaba escrito, pureza y santidad a Jehová. Sus rostros distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Los cristianos desaparecieron delante de ellos y, sin embargo, la compañía cristiana estrechó sus filas y sostuvo con más firmeza la bandera. Al caer muchos, otros se reunían en derredor de la bandera y ocupaban sus lugares. Vi a la compañía de idólatras consultarse. Al no lograr que los cristianos se diesen, convinieron en otro plan. Los vi arriar su bandera y acercarse luego a aquella firme compañía de cristianos y hacerles propuestas. Al principio, éstas fueron rechazadas de plano. Luego vi a la compañía cristiana consultarse. Algunos dijeron que arrarían la bandera, aceptarían las propuestas y salvarían la vida. Y al fin, cobrarían fuerza para enarbolar la bandera entre los paganos. No obstante, unos pocos no quisieron acceder a este plan, sino que con firmeza prefirieron morir sosteniendo la bandera antes que arriarla. Entonces vi a muchos que arriaban la bandera y se unían con los paganos, pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los idólatras bajo la bandera negra para seguir a los que llevaban la blanca. Muchos eran muertos y sin embargo, la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella. Muy interesante, hermanos, tal vez a nosotros por tratar de obedecer la palabra de Dios, pues va a haber críticas, nos van a llamar extremistas, nos van a llamar o hacer a decir cualquier cosa, verdad? O hacer cualquier cosa. Pero hermanos, confiados en el Señor de que tenemos un Dios fuerte, celoso, sigamos adelante y siempre hay que levantar con firmeza la bandera, la bandera blanca y pura. Y así debe de ser nuestra vida. Estamos en este camino creciendo con el Señor y como seres humanos pecadores, a veces fracasamos en el intento, pero hermanos, tengamos confianza en el Señor y siempre confiar en Filipenses 4.3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que no nos desanimemos, sigamos avanzando y proclamando la verdad para este tiempo. Bien, este, pues, ojalá que no nos salíamos con los que llevan la bandera negra, verdad? Y que podamos permanecer fieles y levantar esa bandera pura, la bandera pura de la verdad. Ojalá siempre, como decía la nota con la que principiamos, que Dios siempre tuvo, Dios siempre tuvo un remanente que permaneció fiel al Señor. Y a estos hombres, de vez en cuando, el Señor los suscitaba para que destruyeran la idolatría y libraran al pueblo de Dios de sus enemigos. El enemigo anda como león rugiente, dice la palabra del Señor, y tiene muchos métodos para engañar a hoy, no solamente al mundo, sino que está queriendo engañar aún a los escogidos, como dice su palabra. Ahora, hermanos, el Señor por eso nos encomienda en su palabra, velar y orar, para que nosotros no caigamos en los engaños del enemigo. Y bueno, pues esta ha sido la lección, la lección del domingo, el primer día de la semana. Estamos muy contentos y agradecidos por haber estado con nosotros y estado con ustedes, exponiendo esta lección tan interesante. Vamos a terminar con una oración, sin antes agradecerles a todos por su sintonía, pedirles que se mantengan siempre en unión de estos canales. Hace, la semana pasada yo cité, ¿verdad?, que muchos de nosotros tenemos el libre albedrío de decidir qué escuchamos o qué vemos. Por tantos medios que bombardean a la gente hoy en este tiempo, se promueven muchos pecados, por muchos medios, por canales, por internet y por muchas otras cosas, se promueven muchas cosas. Pero si usted ha escogido escuchar estos estudios a través de estos medios, pues el Señor le va a bendecir ricamente. Queremos despedirnos de esta lección con una oración y agradecer a todos por su sintonía. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, le agradecemos, oh Señor, por estos momentos de estudio de su palabra. Que lo que hagamos, Señor, estudiado pueda haber sido de mucha ayuda para nuestra vida espiritual. Que nosotros hoy podamos ver, no solamente en aprender del pueblo, en la idolatría en la que cayó, sino que nosotros hoy también pongámonos, Señor, siempre de parte de la verdad. Que aunque la idolatría hoy no es menos que antes, Señor, pues hoy estamos viviendo los momentos más difíciles de este mundo. Ayúdenos a ser parte de ese remanente fiel. Que se mantiene, Señor, siempre agarrando la bandera de la verdad. Gracias por darnos esta oportunidad de poder estudiar su palabra. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos, nuestros oyentes, televidentes, todos aquellos que nos ven por todos los medios de internet. Agradecemos a usted, Señor, por tanta bendición que nos da. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús Demostrará su amor y lealtad En el claro estudio de nuestra lección Y la palabra viva de Jesús Y diariamente estudiaré mi lección Con fidelidad